Con fecha, Tienes Tuesel revela el adelanto de su dueto con Legante. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Legante sin lugar a dudas ha sido una gran sorpresa para este 2021, y el cantante le convió a 420. No solo cantará en el festival Lola Palosa, sino también ahora tiene un dueto con Tienes Tuesel, del cual ya vimos un pequeño adelanto según la propia cantante, revelado a través de Instagram. Ya que Tienes Tuesel fue quien anunció a través de redes sociales que esta semana se estrenará a VAR, su primer tema en colaboración. La noticia fue confirmada un poco más tarde por Legante, que también compartió en minutos del propio videoclip, que se lanzará este mismo jueves, o sea, en dos días. En las imágenes se puede ver a la cantante de Maldita Foto sostener una botella de champán y luego rajando su contenido al suelo. Por otro lado, se puede ver a Legante también tomando un vaso de lo que parece ser cerveza y encaminándose hacia ella. La reacción del público fue de bastante sorpresa, ya que los artistas poseen estilos bastante diferentes, y era casi impensado que ambos géneros se fusionen, a pesar que ya había uno que otro rumor. Finalmente la cantante demostraría tener bastante versatilidad, con los últimos feeds que ha sacado recientemente, amoldando su voz a diferentes géneros musicales, resultando sin grandes éxitos. Las primeras imágenes de VAR simplemente alcanzarían más de 900.000 reproducciones en pocas horas, por lo cual los fanáticos de ambos cantantes celebrarían esta gran dupla, de la cual ya se había rumorado hace meses atrás. Este jueves sale VAR, Legante, súbela al volumen, escribirá Tini en su posteo de Instagram, dándose un resultado bastante prometedor. Pero además de Legante, la cantante ha tenido uno que otro rumor de colaboración con otros artistas, entre ellos con Vilsa Rap, siendo también el día de ayer por la tarde, que otra vez volverían a sonar estos dichosos rumores, por el famoso productor musical. Pues luego de los rumores que anticipaban una colaboración entre ambas estrellas, los artistas tendrían un cruce de mensajes vía Twitter. Eso después de una falsa noticia que una fanática daría, ya sea simplemente para llamar la atención, o tal vez como una pequeña broma, al final de cuentas Vilsa Rap se encontraría con este mismo post. Ayer mi mejor amigo fue a la Breach, y una chica le dijo que era parecido a Vilsa Rap, y le consiguió unos anteojos y todos le pidieron fotos, y hasta la mismísima Tini lo saludó y dijo, Vilsa, ¿Quién pudiera ser mi amigo? Al enterarse de todo esto, el reconocido productor le preguntaría a la artista sinceramente, si esta anécdota era real o inventada. ¿Esto es real? Arrobando a Tini, sería el post que dejaría originalmente sobre el original, a lo cual Tini no pudo evitar desmentir la historia, contestándole con una gran sonrisa, No amigo, no salí el finde, pero te extraño. Mencionaría dejando así entrever, que los canales efectivamente ya han se relacionado físicamente, por lo cual la colaboración cada vez está más cerca de ser una realidad. Pero dime, ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Tini Stoessel, y lo que pasa continuamente con ella, te recomiendo que sigas a este canal, para que así sepas en todo momento que pasa con la gran Argentina. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.